Una aeronave que trasladaba casi una tonelada de cocaína aparentemente procedió de México, se estrelló en el occidente de Venezuela y hasta el momento se conoce que el accidente murieron tres ocupantes, cuyas identidades todavía no se revelan. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que en el lugar de los hechos se encontraron, además de los restos humanos, documentos que presuntamente vinculan a ciudadanos mexicanos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.